Es virtualmente un hecho, algún entendimiento habrá entre el PRM y el PLD supuestamente a nivel municipal, pero no nos engañemos, eso es un subterfugio porque cualquier acuerdo que se haga a nivel municipal terminará impactando a nivel presidencial. Y eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones, lo sabe perfectamente Leónel Fernández. No es lo mismo, Edwin Cruz, para candidato alguno tener a personas apoyándolo que tienen en su foro interno la esperanza de que recibirán el apoyo de ese candidato presidencial, ya sea para ser un regidor, un diputado, un alcalde o para ser nombrado en el gobierno. No es lo mismo tener usted a una tropa así en comparación a una totalmente desmoralizada porque sabe ya que se va a enfrentar a dos partidos que tienen un pacto municipal y que eso a su vez ya garantiza que lo que se dará hacia ellos es una derrota. Es por eso que un pacto municipal impacta siempre a nivel presidencial, pero hay un aspecto que no se ha tocado de ese pacto que no tiene que ver con lo electoral, Edwin Cruz, pero para eso estamos acá. Señores, Luis Abinader no será presidente por siempre y ya a él mismo se le ha dicho en otras ocasiones, mira, eso que tú hiciste, le encerraste el hermano, el brazo militar a un expresidente, eso no se hace. Luis Abinader está cargando con ese moto, pero sabemos que eso no fue por cuenta de él. Sabemos que eso fue producto de la libertad que se le dio de accionar a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y sin embargo, cuando él salga del poder, corre con el riesgo de que aquello se le atribuya a él independientemente de que ya salieron de que y que, por cierto, Jan Alain también va para afuera. No, Luis Abinader necesita quitarse esa preocupación de encima. Edwin Cruz, otra razón capital por la cual se puede dar o se va a dar un entendimiento entre ambos partidos es precisamente ese o ese es ese tema de mostrarle específicamente al PLD de Danilo Medina que él no tuvo que ver absolutamente nada con eso y que si viene una vendetta a donde tienen que apuntar, a donde tienen que ir es a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Yo no tengo que ver nada con eso y como demostración de fe estoy dispuesto a entenderme contigo en el terreno político. Esa es otra lectura que tenemos que hacer de este pacto del PRM y el PLD. Yo no creo que haya pacto entre el PRM y el PLD. Sencillamente la estrategia de Luis Abinader, que es la correcta, es la de jugar a que no se junten ni PLD ni fuerza del pueblo y en el mejor de los casos que se reedite el apoyo que le dio tácitamente en la parte presidencial y obviamente y oficialmente unificados en la parte municipal. El PRM quiere repetir, esto es cuestión de poder y de cálculo. Sencillamente no les ha funcionado más, les funcionó un tiempo, no les ha funcionado más el tema de la persecución judicial, de la persecución, al robo, a la corrupción, etcétera, etcétera. Porque en las mediciones no sale favorecido por la gente. Fue un tema inflado, pero se cobró víctimas reales. Bueno, fue un tema inflado. Bueno, retiro lo de víctimas. Víctimas no son, pero bueno. No, no fue inflado, Aneudis. Recuerda que cuando la sociedad, la clase media decide tomar el toro de la responsabilidad y la articulación política por los medios, por los cuernos, perdón, termina imponiéndose en las elecciones y su discurso acaba permeando a la clase menos favorecida que tiende a influenciarse por esa clase media. Eso es lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Por eso la corrupción fue el fantasma, el fantasma en la máquina que acabó con el PLD. Yo lo que pienso es que la teoría de mantenerlos separados me va a dar la victoria. Y el mensaje que se le está enviando, yo no creo que sea tanto al PLD. El PLD está claro y a Binader tiene, ya se le acaba el tiempo para poder armar un expediente y, bueno, mediante la procuraduría, ¿no? Armar un expediente acabadamente sólido para lograr condenas y una posterior, perdón. ¿Por qué dijiste a Binader? ¿Por qué dijiste a Binader? Lograr proceso, un procesamiento judicial y una posterior condena. Digo a Binader y... Pero viste cómo te traiciona el subconsciente y te mueves en dirección a lo que estoy planteando. No, no. En círculos de poder se entiende que eso no hubiese sido posible sin la voluntad del presidente. Es que yo no me creo en lo de justicia independiente. Eso es lo que tú y yo estamos de acuerdo. Lo que yo estoy diciendo es que lo que le conviene a Luis Abinader no es demostrarle al PLD, manejarlo, no, no. Dije al PLD de Danilo Medina, porque con Danilo se hizo algo pocas veces. Yo no recuerdo eso, ¿eh? A Neudis, mientras el PLD se mantenga chiquito y no se una a la fuerza del pueblo, a Binader gana sin problemas. Yo creo que es una suma bastante fácil y nada complicada. Cuando se reunió en casa de la mamá, en el revelatorio de la mamá de los hermanos Montaz, que él pidió hablar con Danilo Medina, Abinader le mandó un mensaje, ¿tú sabes quién? A Leonel. Papá, deja de estar en... ¿cómo se llama esto? Deja de estar tomando la iniciativa en Valencia. Exacto. Y bájate, bájate, porque si me uno aquí, tú vas a... Ya hemos hablado de que una alianza municipal del PLD y el PRM condiciona a Leonel Fernández. Ahora, lo que te estoy planteando a ti es que Luis Abinader necesita, esa es la palabra, ese es el plan B, necesita quitarse de arriba ese mote de que el autor de esa persecución fue él. Tú y yo sabemos perfectamente, y no digo esto en ánimos de acusar, en ánimos de decirle que esto encara al presidente, no. El presidente Luis Abinader ha demostrado ser de mago. Él se puso de ligero con ese tema de la justicia independiente. Es que tenía que llegar al poder con eso, porque si él no usaba el discurso de que hay justicia independiente y que van a perseguir a los corruptos, incluso ha usado de condón a la gente de la plaza de la bandera, la ha usado de condón, ha puesto a muchísimos de esos dirigentes, que son gente que yo estimo y afecto, los ha puesto en posiciones gubernamentales, neutralizándolos, ya los ha usado, ya él no los necesita, ya él no tiene que explicarle a Danilo Medina eso que me estás diciendo. Danilo Medina lo entiende, Danilo Medina lo entiende y lo que quiere Luis Abinader. Pero él necesita cerrar ese capítulo. No es lo mismo dejarlo aquí, yo creo que él supo, que él asumió. No, eso se llama cadena de sospecha. Él no puede dejar esa cadena de sospecha abierta, porque esto no es una novela, esto es la realidad. Tú sabes dónde la cosa se está concretando y no tiene que hablarlo, ni tiene que estar mandándole mensaje. Con Alexis, su hermano Alexis en su casa. Pero se fumó año y medio. ¿Quién se cobra eso? Bueno, pero era un tiempo, era un daño colateral, era un tiempo que tenía que purgar el pobre Alexis Medina, porque, óyeme, yo llegué con esta consigna, tú tienes que aguantar un par de fundazos. ¿Tú entiendes? Todos los políticos saben lo que pasó, Aneudi, lo que pasa en el país. Hasta la familia de mi querido, qué sé yo, de mi querido Orlando Salvador Jorge Villegas, lo sabe. Tuvieron que aguantar funda, lamentablemente, la familia, sin culpa. Digamos que sin culpa del presidente, porque nunca le pudieron probar nada de corrupción al presidente Salvador Jorge Blanco. Y tuvo que chuparse eso. ¿Tú crees que eso fueron internos? Ellos no asimilaron ese golpe. Tuvieron que asimilarlo porque el diputado hoy trabajó políticamente, él no se quedó ahí. Entonces, el PLD va a seguir, va a seguir. Ellos están aceptando esos golpes. El problema es que aquí todo el mundo sabe que Danilo Medina es un tipo resentido. Es un tipo resentido, es un tipo vengativo. Es un tipo resentido, pero si él no tiene la conciencia de actuar haciendo una oposición férrea, pero no toda la oposición, se va a quedar sin nada. Porque él es inteligente. Y él, aunque no reconoce sus vainas, el bruto no puede ser. Porque él tiene todavía una parte de la pulpería. Tú lo que planteas, exacto, tú lo que planteas ahí es que Danilo se siente a gusto siendo oposición, pero tiene un elemento que quiere llegar al poder sí o sí, Abel Martínez. Él tiene un elemento que quiere llegar al poder. ¿Qué se ha creído el cuento? ¿Qué se ha creído el cuento? El que gobierna el partido, el que maneja el partido es Danilo Medina. Ahora bien. Sí, pero Abel tiene la esperanza de volver al poder. Sí, está bien, yo lo entiendo. Pero a él, a Danilo, tanto a Danilo, a Neudy, como a Abel, a los dos en este caso, en este certamen electoral, les conviene hacer un buen papel, un papel decente, como de finalista. Imagínate de finalista de una final del Mundial de Fútbol, finalista de una final de la NBA. Ya, valga la redundancia, que dije final muchas veces. Imagínate, Golden State salió campeón. Y los Boston Celtics, finalista, pero un gran finalista, porque nadie decía que ellos iban a llegar al final. Tenían que matar a varios gigantes de la conferencia este, y lo hicieron. Entonces tú, tú eres un finalista como destacado. Cuando, y te voy a decir algo, y hasta un dato impopular. Cuando, cuando en el año 2008, ganó Miguel Vargas, digo, perdió Miguel Vargas de Leónel Fernández. Sacó un 41%. ¿Y quién pensaba que eso me iba a sacar un 41%? Articuló un PRD y a su alrededor, póngalo como usted quiera, que fue a base de billete, que fue a base de cuartos, lo que usted quiera. Ahora mira, la gente está obviando que las últimas intervenciones que han hecho Jenny Berenice, pero sobre todo Wilson Camacho, esas pullitas que están tirando, no es al PLD. Señores, eso es al PRM, eso es a Luis Abinader, porque esos entendimientos que se están dando, las teclas que se están tocando, son las teclas que están afectando a el dúo dinámico, a los gemelos fantásticos, que tras abrir tantos casos al mismo tiempo, ocurrió lo que dije de entrada. No van a poder dar abasto con todo eso. Tú sabes lo que pasa también, Aneudis, cuando ellos tocan muchas teclas, no solamente, ya no estamos hablando ni siquiera de alianzas, es que cada uno de estos partidos tiene intereses personales, intereses de grupo partidario, pero también actúan a la par, al unísono, mancomunado con intereses empresariales, que muchas veces esos intereses empresariales tienen presencia en los tres partidos del sistema que más votos les favorecen. Ese modelo se vio en amenaza con el incursionar del comité político del PLD como empresario. Cuando Pepín Corripio admitió en el Sol de la Mañana que los empresarios le dan dinero a los políticos, no fue una revelación, fue una advertencia, fue un mensaje a ese comité político. Recuerden cómo, lo que quiso decir fue, recuerden cómo funciona el estatus quo dominicano. Recuerden cómo se mantiene nuestro establishment. Ustedes son políticos y los que dan dinero en la política somos nosotros los empresarios. Como tú lo quieras ver, de todas formas, hay una realidad. Los empresarios... Y lo dijo, lo dijo cuando Danilo Medina recién había llegado al poder. ¿Para qué? Procurando que Danilo no cometiese el mismo error de Delonel. Los principales empresarios de este país están a gusto con el accionar del presidente Luis Abinader. No todos. Te voy a hablar en otro comentario. Yo no dije todos, te dije los principales. Bueno, es que hay uno de los principales, quizás el principal, que no está muy contento. Bueno, yo dije los principales... No está contento por un asunto político, no necesariamente económico. Ese va a resolver su problema. Lo que pasa es que ese es tan grande y tiene tanto cuerpo, tiene tanta... La serpiente es tan grande que su cola, sí, en algunas cosas va a molestar. Pero ese tiene su candidato, tranquilo con eso. Y su candidato es el que mejor marca después del presidente Abinader. Según dicen ellos, yo no creo mucho en eso. Tranquilízate con eso. Pero los principales empresarios están contentos como acciona el presidente Abinader porque ellos realmente han recuperado esa influencia, ese poder que habían perdido tras 20 años de gobierno peledeísta. Señores, impolíticamente correcto. El otro canal de Anáud y Santos, donde se cae el show y Tierra del 3.0. Las plataformas cobijadas bajo el manto de Resorte Media. Más contenidos, más reflexiones de la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Así que, atentos, que continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!